¡Suscríbete al canal! ¡Bro! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Una puta bala! ¡Qué asco de puto jugador! ¡Qué asco! ¡No tengo una recarga! ¡Es muy malo! ¡Tío, no tengo una recarga! ¡Vamos, la puta! ¡Se está curando, eh! ¿Dónde está, tío? ¡Está aquí! ¿Dónde está, tío? ¿Me voy a pirar, eh, Ricky? Sí, sí, sí. No, de hecho me voy a quedar. Tengo un botiquí, tengo un botiquí. Tío, ¿qué hacen? ¡Iros arena, tío, por favor! Tal cual, tal cual. Vale. ¿Tiene escopeta táctica? Tiene escopeta aquí enfrente. Tengo... Voy para allá. Sí, los estoy viendo de arriba. 79 a 1. No es una buena idea de usar los inmateriares, pero bueno. ¿Huerto a 1? ¿Qué hace ese pavo ahí, tío? Bueno. ¿Ha puesto fogata, Ricky? ¿Quién se ha puesto fogata? Ahí arriba, ¿quién la fogata ha puesto? Ay, qué susto me ha dado. Cuidado, porque... Igual se cabrea el compa. Está abajo. Vamos a entrar, por ahí. Tío. No, tío, tío. Los hitmarkers, tío. Viene, gente. Reparte. Deja, 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 deja que baje. Entre, entre. No he hecho el suelo, eh. Hola, mother fucker. Venga, mongolo. Queremos un mongolo. Maquina, maquina. Buena idea. Ah, oli, eres uno de mis enemigos favoritos. Gracias, tío. Eh, aquí, 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 aquí un pavo. Ya soy Nix, eh. Buah, me he tirado de boca por él, eh. Ya está. ¿Crees que no quiero hacer más? Sí, tú atrás. Si, que le habías matado tú. O sea, es que cuando le ha rematado, pensaba que le había matado. Voy a caer en el puto árbol. Haz, eh, disparales. Ay, que me lo han tirado, tío. Y no se ha escuchado siquiera como rompían. ¿Qué están? Conmigo. Aquí dentro, LOL. Da igual su Nix. ¿Qué me jodería, tío? Muerto uno. Ahí paro. Vale. 32, 32, blanco. Están subiendo. Nos están disparando, Ricky. Nos están disparando de abajo a la derecha. Hostia, qué malo, ¿no? Vale, vale, vale. No tiene arco, tiene arco. Claro, cuidado. ¿El otro dónde está, tío? Buena. Le he dado 100. ¿Dónde está el otro? ¿Te has fijado? No lo sé. Con flecha. Ah, en el árbol. Aquí en el árbol, aquí abajo. Vale. Sabía que iba a hacer eso el otro. Está con sombra. Bueno, era calvo, tío. El mío era calvo, te lo juro. No tenía pelo. Era de tu skin, pero sí sin pelo. Pues eso ha hecho, tío. Te lo dejo, tío. De verdad, muchísimo. De una manera de bajar por un lado. Está aquí, está aquí, está aquí. Baja, baja, baja. Estoy suyo, eh. Baja, baja. He bajado, he bajado. ¿Dónde la hubiera? ¿Dónde la hubiera? Ah, es todo aquí. Venga, vamos para allá. 49 a 1. Voy a ir volando, eh. Vale, hay más por ahí por Dusty, pero tú chilea. ¿Qué dices? ¿Qué me ha matado? ¿Qué le hagas tú, Ricky? Este no lo he visto. What the fuck, tío. ¿Dónde salen? Buena, bro. Estoy aquí, atrás. Ricky, Ricky, Ricky. Ricky. Estoy aquí, estoy aquí. Por favor, que no le de tiempo, por favor. Ah, tengo un fogata, Ricky. ¿Tienes? Sí, la voy a poner. Para ti, en el punto, en el punto. Oh, shit. Estamos al lado. Aquí arriba, en la base, esta área seguramente haya peña. Están volando, se han tirado. Sí. Es que claro, si son inteligentes van a... Sí. Ah, no, están dando vueltas por ahí. 22. Go. Ahora nos pueden disparar. Están asomándose. Nos están buscando. A ver si me da un tiro al tal. Es que claro. Si fuéramos Nyx, le subiríamos por aquí. Por los mods. Somos Nyx. Somos Nyx. Somos Nyx. Somos Nyx. Somos Nyx. Somos Nyx. Venga, go, go, go. Somos el punto Nyx. Joder, vamos tardando. Además, además, hay que construir así. Hay que gastar match. Como un desgracia. Escúchame, subimos arriba al top y vamos a Highdown porque tienen un PvP. Y Tommy ganas full, eh. Sí, no tengo Tommy ganas, pero vale. Vale, estamos arriba, ¿no? ¿Dónde están ellos? Igual ni están, eh, Ricky. Yo tengo High, yo tengo High. Escúchame, aquí hay dos polonchos. Pilla uno y nos vamos, tío. Ahí está. ¿Hay dos? Sí. ¿Dónde? Eh, aquí arriba en base. Salta y pígalo. Del aire. Lo voy a intentar, ¿vale? Venga. Lo he intentado. Aquí hay un cofre. Moraría que abrirlo en verdad, a ver si tienes healing, tío. Si te echo aquí cosas. Pues venga, sí, la verdad que sí. ¿Vale? No sé dónde está el cofre, tío. Y no sé dónde está el cofre, aquí. ¿Aquí? Sí, a ver. No, solo minis. Vámonos. Venga. NP, NP, NP. A ver a tu broncho. Está sonando por aquí, eh. Ah, sí, está aquí, está aquí. Lo cojo yo, eh. Toma, méntate tú en el mío. Vale. Te han disparado, eh. Cuidado. Hay notas ahí. Eh, son dos. Este tío no se trae con Xenix, tío. Vale. Muerto uno. Lo he quitado. Pero vale. Ahí ya. Vendas, algo. Sí, minis tengo. No, no tengo vendas. Oh, shit. No, minis yo voy guay. Dos para dos. Sonto en medio. Hacemos como que somos enemigos tuyo también. En plan, vamos a... Sí, 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 vamos a hacer como que somos enemigos. En plan, te empiezas a disparar, ¿sabes? Y te persigo ahí en un PvP a ver qué hacen, tío. Costure, costure, costure. Me asusta. Bueno, te hubiera dado, eh. Costure, costure. Tengo muchas mats, así que puedo gastar. Vale, vale, vete a zona, vete a zona, vete a zona. Ya no se han visto, vete a zona. Uno volando. Claro, pero viene a por mí, chaval. Pero, ¿qué haces? Sí, sí, sí. Vete en el deslisling. Espera, a ti se lo mato. Ah, entonces ya saben que somos... ¿Son dos? Sí. Ahora es solo uno. Por allá. El otro está aquí, delante mío. Está aquí dentro, mi tío. ¿Te parece? Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar en Brasil, tío. A ver cómo juegan en publica. Dice, mamá, mamá. En el colegio me dicen despistado. Dice, su tabaco, gracias. Yo me lo sabía, en plan de, mamá, mamá. En el colegio me dicen despistado. Y de, ¿usted quién es? O sea, tú no eres mi hijo o sea. No sé, no sé. No, mamá. Sí, sí. ¿Tú sabes de qué se murió Bob Marley? ¿Bob Marley? No sé, ¿de una fumada? Cabrón. Yo qué sé, tío. ¿En serio? ¿Sabes de qué se murió Bob Marley? ¿Bob Marley? A ver, ese no es el que se ha agogado en su momito, ¿no? Ah, vale, vale. Cantante de reggae. Tuvo había un guitarrista que se murió en su momito. Ah, Jimi Hendrix, creo que era. Igual, suena igual. Sí, bueno, sí. ¿Cómo se murió Bob Marley de viejo? De un porrazo. Me están disparando, tío. Son muy agresivos conmigo. Me acaban de dar una cabeza. Dice, y todo se... Dice, mamá, en el colegio me dicen don Godo. Dice, ¿y a mí qué? A ti, subnormal. Esta casa. Eh, yo he caído en una otra. Tú, tengo una mosca, tío, que me está jodiendo la vida, te lo juro. Se me pone en la cara cuando... Yo qué sé, tío. Cuando estoy en situaciones que no se tiene que poner en la cara una mosca. Por ejemplo, ¿no? Me rea infinito, tío. ¿Lo veo en serio? Tú, tú. Los picazos. No tengo nada, tío. Voy a pegarme con una puta mierda. Es que tengo un pico para pegar a la gente, tío. Bueno, oye. Ya me jodría, tío. Es que asco de juego, tío. ¿Por qué coño hay una puta mosca justo cuando caigo en la casa, tío? Y me mata un tío que se llama... Tío887572QQWDS, tío. Tío, la puta mosca... Le podría dar un poco por el futuro. Le podrías tirar de la puta habitación. Bosca de los cojones, tío. Le voy a levantar a ver si se pira, tío. 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 Tío.